¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a jugar un nuevo fangame de FNAF que se llama Meris Arcade. Es un juego que me habéis pedido varios de vosotros que lo trajera al canal. La verdad que yo creo que no lo conocía. En fin, es que hay tantísimos fangames y van saliendo que es un poco imposible estar alerta de todos. Pero creo que el juego puede estar bien, así que vamos a jugarlo por el canal, ¿vale? Como os digo, es nuevo, solo hace un par de semanas, creo. Así que vamos a ver qué tal. Le damos a nuevo juego. Fijaos este animatrónico, es un poco chistoso, ¿no? Vale. ¡Nuevo juego! Vamos allá. Se busca guardia de seguridad, lo de siempre, ¿no? Un restaurante está buscando contratar a un guardia de seguridad para trabajar en el turno de noche, de 12 a.m. a 6 a.m. No hace falta licenciatura o experiencia. Es un trabajo fácil. Y el email para contactar. A ver cómo es de fácil. Vamos allá. Vamos a subir el volumen para escuchar la llamada, como siempre. ¡Oh! El tiempo pasa ligeramente más rápido cuando el laptop está abajo. Abajo, abajo. ¡Oh! Tiene subtítulos. ¡Qué bien! Vale, este lugar se está renovando. Y hace unas semanas estaba hecho un desastre. Están instalando nuevas máquinas arcades, nuevos juegos, nuevos servicios, todo. Podré ver todo esto en las cámaras. Han gastado una fortuna en todo, en todo este, en todos estos objetos. La empresa nos hace responsable del daño, ¿no? A personas y todo esto. Lo de siempre, es el... el papeleo legal. Ellas pueden caminar, las mascotas. Suena un poco raro, pero está hablando en serio. Vale, caminan durante el día para interactuar con los clientes. Y están en proceso de hacer todo esto un poco más seguro. Pero también puede caminar mientras por la noche. Mientras solucionan esto. Vale. Pero el último chico insistió que a veces, en vez de pasar por la oficina, ellos simplemente estén por las ventas y mirar a él. Ahora, creo que él estaba jugando con nosotros, pero si él estaba diciendo la verdad, eso podría ser ser serio. Si están ahí por mucho tiempo, podrían bajar en algo importante y disparar la fuerza. Ahora, eso no sería bueno para ti o ellos. Si, estos dos botones. Vale, la de buzzer hace que la mascota se congele, ¿no? Es un poco más complicado. Si juegas en una zona en frente de una mascota, va a venir a esa sala. Solo hacia adelante, no hacia adelante. Así que, en la oportunidad de ver una mascota fuera de tu venta, intenta tirarla por el oficina. Eso no es tan malo, ¿cierto? Sí, vean los momentos de la charla. Vale, no me he enterado. A ver, me he enterado de buzzer. Lo de buzzer hace que el animatrónico se quede congelado, o sea, se detenga. Está viniendo por esta puerta, creo. Por la puerta de la derecha. El sistema PA es más complicado, por lo que me ha dicho. Es para que retrocedan, pero no sé exactamente cómo funciona. Creo que no es tan fácil como pulsar el botón. No. No. Se tiene que recargar, ¿eh? Tarda un tiempo. ¡Está aquí! Hola. No puedo hacer nada contigo, amigo o amiga. Espera un segundo, ¿vale? Que se recargue esto. Vale, espera un segundo más, ¿eh? No me ataques todavía. Un poquito más. No. Esto no funciona. Claro, lo de buzzer supongo que será para que caminen más despacio por las cámaras, ¿no? Como para ralentizarlos. Pasiste. ¡No! Me tenía que matar. Vale. Me tengo que enterar de cómo funciona exactamente lo del PA System. Game over. Y lo estabas haciendo muy bien también. Sí, seguro. Vale, hay que enterarse de esto. El juego está guay de momento. La oficina mola un montón. Se ve bastante bien el juego. Claro, tenemos otra puerta a la izquierda. Son dos puertas. Un viejo ordenador. Podrías usar el laptop en su lugar. Vale, voy a intentar enterarme de nuevo de el PA System. Por cierto, podemos cambiar de cámaras o con la tecla A o D o con la rueda del ratón. Es súper cómodo, la verdad. Súper cómodo. Podemos clicar en objetos y nos pone la descripción. Un viejo ventilador de escritorio. Pósters de la temporada de Navidad. Un fax antiguo. El cierre no funciona. Es raro. Lo de esta puerta tiene mala pinta. A lo mejor para noches más adelante. Mary de Fox. Ama traer galletas a los niños. Hacer galletas a los niños. Scarlett de Dow. Rascal de Racco. Es un... ¿Cómo se llaman estos animales? Un... No me sale. No me sale. Vende las galletas, pone. Vale, a ver. Atento a la llamada otra vez. Bien, ahora nos va a hablar de ello. Si... Si haces play al buzzer en una mascota, la congelará hasta que el sonido pare. El pass system es un poco más complicado. Si haces play al buzzer en frente de una mascota, va a venir a esa habitación. Vale. Vale. Ah. Vale, 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 vale. Ya lo he entendido. Dice que el sistema PA es un poco más complicado. Y sí, es más complicado. No podemos activarlo aquí, donde está el animatrónico, porque solo funciona hacia adelante. No hace que retrocedan. Es decir, hemos visto que sale de la cámara 1, ¿no? Viene a la 2, 3, 4, ordenado todo. Ya están las 5. Vale. Tenemos que hacer play en una cámara más adelante. No atrás. Porque no funciona. Hacia atrás no funciona, ¿vale? El animatrónico no retrocede. Solo va caminando y parece ser que... Vale. Vamos a probarlo. Va dando vueltas en círculos. ¡Pam! ¡Eso es! Eso era. Sí, señor. ¿Veis? Ha pasado a la oficina. De la cámara 5 ha pasado a la 6, que es la oficina donde estamos. A la 7. Ahora está por ahí. Y, por lo que entiendo, ya se va. ¿Vale? Va a dar toda la vuelta al recinto. Claro, es un sistema un poco... Nuevo, ¿no? O sea, no lo conocemos como tal. Pero... Es curioso. Ahí va. ¿Veis? Con su bandeja de galletas va avanzando. Eh... Es Foxy, ¿no? Mary de Fox. Perdón. Foxy, claro. Foxy no. O sea, Fox. Un zorro. Mary. Mary. Scarlet. Que no sé qué animal es, por cierto. Y este... ¡Jobar! Es que no me sale el nombre de este animal. Sé cuál es, pero no me sale. Bueno, da igual. Ya me acordaré. Eh. Ahí está. Eh... La que falta es Mary. Esta de la izquierda es Scarlet. Y el de la derecha es... Rascal. Vale. ¿Y dónde está Mary? Ahí vuelve. Vamos a hacerle... Vamos a activar el buzzer para que se congele unos segundos. Realmente esto no creo que sea muy útil. Quizá cuando haya más animatrónicos activos para detener algunos mientras otros van avanzando y se recarga el pass system. Porque lo malo es que tarda en recargarse los dos botones. Tarda en recargarse. ¿Podemos investigar algo más de la oficina? Aquí hay peluches. Scarlet. Mary. Y Rascal. Eh... Juguetes plus. O sea, peluchitos plus. Plus y. Vale. 6 AM. Completado. Completado. Me ha gustado. Me ha gustado. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Segunda noche. Está bastante bien el juego en general. Sí, ahora me ponéis los indicadores. Ya sé que hay puertas. Por cierto, tenemos... Energía arriba a la derecha. Batería con las luces. Vamos a escuchar. Hola. Sí, he visto a las mascotas caminando por la noche. No querían asustarme diciéndomelo antes, ¿no? Que caminaban por la noche. Sí. Sí, lo sé. Ah, dice que cuando están en modo nocturno los animatrónicos... Ah... Vale. Ahora hablamos, ¿vale? De lo que me están diciendo. Tenemos un problema. Se está recargando el pass system. Unos segundos más. A ver, por lo que nos ha dicho, las luces los detienen un poco porque los flasheamos. Dice que como están en modo nocturno, cualquier luz los ciega y puede hacer que se detengan un poco. Que vayan más despacio. Dice que haga eso si se está recargando el pass system. Es decir, que los vaya cegando si están en la puerta para detenerlos unos segundos mientras se acaba de recargar el pass system. Y lo activamos, ¿no? Para que se vayan. Hay uno que va en dirección contraria a Mary. Quiero decir, va dando vueltas de forma diferente al establecimiento. Ostras, si me queda la mitad de batería solo. Rascal, eso. Rascal es el que ha venido por la puerta izquierda. Ostras, se me agota la linterna. Vale, vale. No puedo gastar más. Bueno, y me ha dicho luego aparte que lo de siempre, ¿no? Que los... Este es Rascal. Que los animatrónicos puede que no me reconozcan de noche y todo esto. Es un poco lo típico de todos los juegos, ¿no? Todos los fan games, quiero decir. Vale, vamos a activar el buzzer a Rascal, por ejemplo. Solo son tres animatrónicos. Realmente no son muchos. Está viniendo Rascal. Y es que también viene Mary por el otro lado. Vienen los dos. Va a llegar antes Mary. Vale, tenemos el buzz system. ¡Ey! ¿Me ha desactivado una cámara? Solo audio. ¿Por qué? Hola, Mary. Vete por aquí. Dios. Están los dos ahí, pero es que viene Rascal. Oh, fijaos. Trae un maletín. Un animatrónico empresario. ¡No! Vamos a flashearle todo lo que podamos mientras se recarga el PA. Pero creo que no lo vamos a conseguir. No. Falta muchísimo. Falta muchísimo. Vamos a morir. Casi seguro que morimos esta vez, ¿eh? Sí. Vamos a morir. Tampoco creo que podamos iluminarle todo el rato. Y que funcione. Se acabó. Conseguido. Pero no tengo luces. Conseguido, pero no tengo luces. O sea, que espero que no venga nadie más. ¿Por qué las cámaras se van...? Aquí está Mary. Ah, no. Es Rascal. ¿Por qué...? Aquí está Mary. Se van apagando cámaras. Se van desconectando. De eso no me ha hablado. Y no puedo hacer nada para arreglarlo. Solo nos quedamos con el audio. Que, en fin, tampoco son imprescindibles las cámaras, ¿no? Porque tenemos las puertas, pero... Vamos a activar el buzzer a Mary para que se detenga un poco. Y conseguido. Vale. Esta noche se ha puesto todo bastante más complicado. O sea, sigue siendo sencillo, pero... Veremos. Vamos a por la tercera noche. A ver qué tal. Falta un poco de historia, ¿no? Quizás en el juego. Algo de... No sé, normalmente en los fangames, en algunos... En la mayoría hay algún tipo de historia detrás, ¿no? Nos cuentan cosas. O tenemos alguna escena al final de la noche. Bueno, veremos a ver. Pero está bien el juego, ¿eh? Tengo un nuevo consejo para ti. Puede que no sea una mala idea usar el buzzer en todo el establecimiento. No solo cerca de la oficina. Así me dará más tiempo para el pass system para recargar. Que no use demasiado las luces. Ya. Ahora, estábamos bien, pero me ocurrió que no sabías lo que hacer en esa situación. Así que, esto es muy importante. Si el poder se va a salir, simplemente estén ahí. No intentes salir y salir y no intentes hacer un sonido. ¿Cómo? El generador debería caer en un minuto o así. Y si no, la crew de día va a salir en la mañana para rescatarte. ¿De acuerdo? Hay problemas con la energía. ¿Cómo? Dice, y una cosa más. Casi se me olvida. ¿Has visto algo raro en esa puerta de la izquierda de la oficina? Dice, me pareció ver algo extraño. ¿Qué puerta? Ha dicho de la izquierda. Ostras, viene Rascal. No sé a qué puerta se refiere. Dice que hay cortes de energía o problemas con la energía. Algo así que, que si ocurre, que no cunda el pánico, ¿vale? Que no salga de aquí. Que espere un minuto o así y el sistema se restablecerá. No sé a qué se refiere. Bueno, y luego nos ha dicho lo del buzzer, ¿no? Que podemos usarlo por todo el establecimiento, que es una buena idea. Ostras, vale. Se está recargando el pass system. Dice que no le ponga demasiado peso a las luces. O sea, que no las use demasiado. Porque se agotan, ya lo sabemos. Se está recargando. Tengo que iluminarle. Arrascal. Vamos. Lo tenemos. Ya está. Pasó de largo. Vamos a usar el buzzer. En Meris, por ejemplo. Tarda bastante en recargarse. Es un fastidio. Pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Buzzer es como... No es música, realmente. Es como un timbre. Creo que lo llamaremos timbre. Mejor que buzzer, ¿no? El timbre y el pass system, supongo que PA... Serán unas siglas, ¿no? Que significarán algo. Pero en fin, ni idea. No se ha activado todavía... La que falta. Que se llama... Scarlet. Scarlet. Ahí viene Meri. Con sus galletitas. Vale. Vamos a frenar a... No lo sé. Vamos a esperar que se recarguen. Vale. Viene Meri. Pero genial. Porque voy a dejar preparada la cámara 7. Para cuando venga a hacer que se vaya rápidamente. Son las 4. Las noches creo que son bastante rápidas. La verdad que no se hace pesado. Ahí está. Meri. Usamos el pass system. Y pasó de largo. Vamos a buscar a Rascal. Aquí está. Wow. Qué creepy. Y vamos a activar el buzzer en él. Vamos. 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 Ya está. El timbre. Mapache. Eso es. Es un mapache. No me salía. Jobar. El nombre. Es un mapache. Ahí están los dos. Vale. Todo en orden en la oficina. Todo en orden en la oficina. Vale. Se acerca Rascal. Pero tenemos el pass system casi recargado. Así que genial. Vamos a dejar preparada la cámara 5. Está distorsionada. ¿Qué pasa? ¿Esa música? Está pasando algo raro en el juego. ¿Esa música? ¡Es un apagón! No puedo hacer nada. 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 increíble increíble noche 4 me ha gustado mucho ese final de noche ha sido muy inesperado creo que creo que esas cosas que son diferentes en el propio gameplay están están geniales variar un poquito no no que acabemos la noche y ya está sino que nos han puesto esa escena final que nos ha aterrorizado y es algo que nos sorprende no está muy bien vamos a ver qué nos cuenta el tipo no sé que encontraron a mary desactivada en la oficina pero que yo ya me había ido que se esperaban lo peor pero dice no estás en ningún peligro real conoces a scarlett la última mascota en el escenario sí ella se comporta diferente al resto parece que es inmune a ambos sistemas no está seguro por qué vale hay que mirarla por cierto es un ciervo no ser vale porque es que viene rascal y hay que darle tiempo para que se recargue el sistema y no y no tengo tiempo pues ahí está scarlett se ha activado hay que mirarla dice que es inmune al timbre y al sistema estamos en apuros estamos en apuros estamos en apuros si estamos en apuros he dicho que estamos en apuros o sea que han encontrado a mary desactivada aquí la otra noche y yo ya me había ido dice pero no hay ningún peligro real ya sabes claro claro vamos ya casi está el paz system no sé si tendremos tiempo puede que no madre mía mitad de luces fuera vamos ya está vale dónde estás compañera la he perdido ahí viene mary que la voy a detener un poco no sé dónde está scarlett estaba aquí ya w sd para moverse espacio para disparar disparo galletas soy mary ojo 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 lo bueno es que rebotan ojo ostras esto es difícil bien bien ya está todas las ardillas muertas ahora soy rascal el mapache o creo que me ha dado sí creo que me ha dado una vez vale oh no voy a morir esto es más difícil tiene que haber algún alguna forma de hacer que reboten las galletas y que vayan donde están las ardillas pero no sé ah no estoy muerto y seguro que estos minijuegos tienen que ver algo es que no sé cómo matar a las del centro porque en cuanto paso me matan ¿veis? bueno nos ha llevado al menú vale volvemos hay que mirar más a scarlet vale la cosa es que estaba en la puerta con rascal pero hay que mirar más a scarlet ¿puedo usar ya el bus? no solo son tres animatrónicos parece la cosa es que se ha movido súper rápido antes se ha movido súper rápido no sé cómo lo ha hecho tan deprisa bien los hemos retenido a los dos no sé cómo lo ha hecho Dice que no es buena idea que Scarlett llegue a la oficina, que intente ser cuidadoso esta noche. Lo sé, sí, lo sé. Lo intento. Pero... Hay que practicar. Viene... Vale. ¿Dónde está Mary? Que la quiero retener. Ah, que estás aquí, amiga. Vale, Busser, Busser, arrascal antes de que avance. Vale. Miramos a Scarlett. La cosa es que va avanzando. ¿Veis que cada vez está más cerca de la cámara? Después no sé dónde irá. Supongo que a la cámara dos. Vale. Pero es que va a entrar rascal en la oficina. Va a entrar rascal. Ya está aquí. Vale. Vamos a hacer esto. Iluminar a rascal y mirar a Scarlett, que está avanzando, ¿eh? Mientras se recarga el pass system. No. ¡Ya se ha movido! Vale. Ahí viene. Rápido. ¡No! ¡Si te acabo de activar el system! Se lo acabo de activar. Se está volviendo esto bastante más difícil. Cosa normal porque es una noche cuatro. Estoy en problemas otra vez. Tengo que mirar a Scarlett mientras intento evitar un poco a nadie. Se complica. Se complica esto. Lo malo es eso. Cuando está uno de ellos en las puertas, hay que mirar a la vez a Scarlett para que no avance. Vale. Los dos controlados. Los tres, mejor dicho. Se tiene que recargar el pass system. Lo malo es que nos va a poner en apuros otra vez la puerta, ¿no? Viene rascal. He activado lograr... O sea, he logrado activar el timbre, pero ya lo tenemos aquí. No nos da mucho tiempo el timbre tampoco. Realmente. Vale, pues vamos a mirar a a Scarlett e iluminamos un poco a Rascal. Se ha movido. Cámara... ¿Qué cámara? No la veo. ¿Dónde está? Scarlett. Es que no estaba en las cámaras. Desapareció de la uno y no la ha encontrado. Y antes iba por orden. Iba por la cámara dos, luego la tres. Vale, son las dos. Y ahora mismo sí lo tengo todo controlado, pero es fácil descontrolarlo aquí y todo, ¿eh? Es fácil descontrolarlo todo. Vale, se estará cargando el pass system. Lo acabo de usar con Rascal, pero también está por ahí Mary de camino, que he usado el timbre para ralentizarla un poquillo. Y tengo vigilado... Vigilada a Scarlett. ¿Vale? Bajo control. Bien, se ha movido de cámara. Vale. Ah, pero claro. Espera, 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 espera. Sí que está aquí. Vale. A ver, es que pensé que desaparecía de las cámaras de forma un poco rara. Vale, listo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, vamos a usar el buzzer con... Dios, está avanzando de cámaras. Ha retrocedido. Vale, a los dos. Genial, genial, genial. El timbre a los dos. Y ahora ha vuelto a retroceder. Vale, parece que va retrocediendo. Sigue aquí, porque veo la sombra. Sigue aquí. Por eso no sabía dónde se iba. Está aquí realmente. Solo que no se la ve. Sí. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde está? Aquí, en la cámara 9. Ostras, va a donde le sale del bolo. Vale. Vale. Aquí está, Mary. Venga, a ver si se recarga el sistema rápido. Vamos a bajar el panel. Cada unos segundos bajo el panel durante muy poquito tiempo porque nos dijeron al principio que el tiempo pasaba ligeramente más deprisa con el panel bajado. Vamos, 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 que los retengo a los dos con el timbre. No. Bueno, pues abuse. Está en la cámara 9. Está en la 8. Ostras, se mueve por todas partes. Está Mary. Vale. Mary pasó de largo. Vamos a buscar a Scarlett ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está Scarlett? Está aquí. Bien, ha retrocedido. Ostras. Pero si es que se comporta de manera un poquito... Están todos aquí. Se comporta de manera un poquito rara, ¿no? O sea, va y viene a la cámara que quiere. Pensé que iba en orden, pero no. Vale, está por ahí. Vamos, por favor. ¡Wow! Gracias. ¡Jobar! Esta noche se nota bastante el salto de dificultad. Y Scarlett hace lo que le da la gana. Bueno. Noche 5. En principio será la última, supongo. A no ser que haya alguna extra, que es posible que lo haya, no lo sé. Vamos a escuchar y preparados, ¿eh? Ah, pero... Pero si ya están por aquí. ¿No hay llamada? Ah, sí, sí. ¡Ostras! Dice, solo 6 horas más para completar la semana. Dice, hazme un favor. Si ves algo extraño dentro de las mascotas, ¿puedes decírmelo? No puedo leer. Es que tengo que estar atento a esto. ¡Ostras! Han anunciado el gran debut para el próximo lunes. Me va a matar... Me va a matar. ¿Qué? ¿Eso por qué pasa? Supongo que es de manera random, ¿no? Es de los apagones que nos habló en una de las noches. O que el animatrónico me ha roto la luz. No lo sé. Vale. ¡Ostras! No puedo enterarme de todo lo que me dice porque tengo que estar atento a los 3. Porque ya están activos. Nada más empezar la noche ya están fuera del stage. Scarlet ya está aquí. Veo su sombra. Es que están casi en las puertas los dos. Vale. Vale. Aquí está. Scarlet se ha movido. Madre mía. Ya estamos como antes. Ya viene Rackon. Se llamaba Rackon, ¿no? ¿Era Rackon? Ah, perdón. Rascal. Es verdad. Rascal. Rascal. Culpa mía. Rackon es que es un mapache. Sí. 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 Vale. He encontrado a Scarlet. Vamos. Casi está. ¿Qué? Qué chula esa animación. Viene por la puerta de enfrente. Viene por la puerta de enfrente y la abre. Wow. Vale. Es que veis, empezamos muy mal porque Rascal está cerca y Mary está en la puerta directamente. Y a la vez hay que vigilar a Scarlet, que ya no sé dónde está. Aquí. Jugar. Wow. Ha girado la cabeza. ¿Qué pasa? ¡Dios! También ha girado la cabeza un montón, en plan niña del exorcista. Le ha dado la vuelta al cuello. Vale. Está aquí nuestro colega. Pero ya estamos con el mismo problema de antes. No sé cómo empezar la noche para salir de esta. Ese es el problema. Y Scarlet se mueve por todas partes. Vale. La encontré. Vamos, Pass System. Ya, ya. Venga ya, hombre. Si le ha activado. Habla de que van a hacer el debut del establecimiento. La gran apertura. Pero algunos animatrónicos, por ejemplo Scarlet, no responden de forma correcta. Entonces tienen que asegurarse de que se garantiza la seguridad, ¿vale? O sea, me estoy enterando de más cosas, porque como estoy muriendo un montón de veces, pues me da tiempo a estar más atento. Y ahora me ha hablado de los juegos, que nunca ha pasado del nivel 3. Creo que se refiere al minijuego que hemos hecho antes. Vale. Listo. Ostras. La teníamos en la puerta ya. ¡Ah! Se ha movido cuando he activado el bus. Dios. Eso no vale. Vale. Bueno, me da tiempo yo creo. Más o menos. Bien. Por lo menos he pasado de esa primera fase. Que es que todavía no había pasado de cómo iniciamos la noche, ¿vale? Los he librado a todos. Los he logrado esquivar. Pero, malas noticias. Viene ya por ahí Mary con su bandeja de galletitas. Así que... Ya sé cómo se comportan pocos Scarlet también, ¿eh? No va aleatoriamente donde le sale del bolo. Digamos que tiene sentido lo que hace. Vale. Listo. Un flash más. Y listo. ¡Oh, no! ¡Que lo iba a activar! Bueno, pues mientras os explico cómo se comporta Scarlet. Empieza desde la cámara del centro. ¿Qué narices? ¿Quién eres? Si voy a morir igualmente. ¿Quién era? Mary. A ver. Ahora sí os puedo explicar. Scarlet empieza desde aquí. ¿Veis su sombra? Está aquí. Puede ir al lado izquierdo. Entonces va a la cámara 9, 8, 7 y a la oficina. O por el lado derecho. La cámara 3, 4 y 5. Va bajando. O sea, no va donde le sale de las narices. Porque pensaba que era eso. Vale, ¿veis? Ahora va al lado izquierdo. Y ahora, como lo hemos visto, vuelve aquí. Ahí está su sombra. Me ha retenido a los dos. Pero es que lo peor es el inicio de la noche. Madre mía, es lo peor. Porque a la vez viene uno de las puertas. Rascal, en este caso. Se me ha movido. ¿Dónde está? ¿Veis? Va avanzando de cámaras. Y avanza bastante deprisa. Hay que mirarla para que retroceda. Eso es. ¿Vale? Ya está. Lo hemos entendido. Al menos eso es una ayuda buena. Saber cómo funciona exactamente, ¿no? Venga, a ver si podemos hacer que te vayas tú. Melón. Ya casi está. Un par de segundos. Listo. Vale. Buscamos a Scarlet. Está aquí. Buscamos a Mary. Ya sé dónde está Mary. Muy bien. Activo el timbre. Ah, pues genial. Así retengo a los dos. Vale. Y ahora que está Scarlet en la del centro. En la cámara del inicio. Voy a bajar el panel. Porque pasa más deprisa la noche así. Un par de segundos. Tampoco mucho. Que no la quiero liar. ¿Tú? ¡Su cabeza! Está haciendo la niña del exorcista. Están haciendo eso en esta noche. Vale. Tenemos casi en la puerta a... A Mary. Pero sin problema. Porque ya se ha recargado prácticamente el pad. System. Ahí está. Muy bien. Y vigilamos a estos dos. Ha retrocedido. Vale. Cuando tengamos el timbre listo. Lo activamos. Y es posible incluso que se crucen en la cámara 8. Porque como Mary va en dirección... O sea, como Mary y Rascal van en direcciones contrarias. Haciendo círculos por el establecimiento. Podemos retenerlos a los dos quizás. Con un poquito de suerte. Sí. 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 Vamos a aguantar ahí. Aguantar ahí. Que lo activo. Que lo activo. No. ¿Quién se ha movido? Vale. Me interesa retener a Rascal. Vale. Aquí está Scarlet. Genial. Genial. Y el PA. Le estamos dando mucho tiempo para recargar. Genial. Esto es lo que tenemos que hacer. Salir de... De ese lío, ¿no? Para intentar hacerlo bien. Y poder ir con tiempo manejando a todos los animatrónicos. Pero claro. Es que la noche empieza bastante difícil a propósito. Vamos a tener un problema. Va a asisten. Mary está cerca. A ver. Oh, no. Esto va a dar problemas, chicos. Esto va a dar problemas. A las cuatro encima. Está cerca. Hay que mirarla. Cuando hay interferencias es que está cerca Scarlet. Ah, qué pena. ¿Veis? Vinieron demasiado pronto. Uno de ellos. Antes de que se recargara el sistema. No es fácil mantenerlos a todos. O sea, detenerlos a todos. A todos. Para que vayan lo más despacio posible. No es fácil. Y hacer que te coincida con las recargas y todo esto. Mientras controlas a Scarlet. No es fácil. Y vamos muy bien. Este intento ha sido el mejor. A las cuatro hemos llegado. Pero bueno. Vamos a ver. Claro. Está diciendo que Scarlet, por ejemplo, no funciona bien. Pero que no les importa a los jefes del lugar. Ellos quieren hacer el debut del establecimiento. Pero tienen que asegurarse de la seguridad. Interesante. Interesante. Vamos a ver si salimos de aquí. Son las tres. No vi nada mal. Como he escuchado la llamada más veces, me voy enterando de más cosas. Dice que los jefes del lugar quieren abrir ya el local. Quieren hacer una gran reapertura. Pero les ha comentado que Scarlet no funciona bien. Por ejemplo, Scarlet no responde bien. Y dice que se tienen que asegurar de la seguridad de antes de la gran apertura. De la gran inauguración. Así que esto tiene mala pinta. La verdad es que parece que va a pasar algo en esa inauguración. Porque la seguridad de los animatrónicos no es la que se esperaría. Pinta interesante. Ahí va. Genial. Vale. Las cuatro. Vamos a ver si lo hacemos. Cuando Scarlet está en uno de los dos lados de la oficina ya, al lado, derecha o izquierda, suenan como interferencias. Es una buena pista, ¿eh? Vale. Está aquí. Es la que más problemas da. Las que más problemas da, Scarlet. Vale. Vamos a utilizar el buzzer en... No. En nadie. Lo creo utilizar en Mary. A ver. Que me pongo nervioso, ¿eh? Porque pierdo a Scarlet muchos segundos y me pongo un poco nervioso. Vale. Vale. Estaba aquí. Pero lo hemos visto a tiempo. Vamos a detener un poquito a... A Rascal, nuestro compañero. Creo que nos lo hacemos esta vez, ¿eh? Creo que nos lo hacemos. Retrocede. ¿Cómo? Que me han desactivado todas las cámaras. ¿Es parte del juego? Está aquí. Sonaban interferencias, ¿eh? Pero, ostras. Que no veo. Voy a bajar el panel. Buah. Menos mal. Es que... ¿Eso qué es? Eso no vale. Ostras. Si mueres ahí... Te sienta fatal, ¿no? Fuá. Lo hemos hecho. Lo hemos completado. Buen trabajo, chico. Has sobrevivido a tu primera semana. No sabemos la fecha. Es un 26 de mayo. De 2000 algo. 200 dólares. Buen trabajo. Meris Arcade. Ok. Viene mi nombre porque al poner el juego... Tienes que introducir un nombre. Pues, Flecky. Ya está. Genial. Suprado. El día siguiente. Oh. Dice que pudieron hacer un plan para el lunes. Para la reapertura. Iban a usar partes antiguas. Para arreglar... Arreglaros desperfectos de los animatrónicos. Wow. Es solo una noche. ¿Qué podría salir mal? Vale. Ahora os explico lo que ha pasado. Dice que tienen partes de animatrónicos en el almacén. De animatrónicos antiguos. Que las van a usar para reparar los desperfectos. De los que hay ahora en Meris, ¿no? De los tres que conocemos, supongo. Sobre todo Scarlet. Pero dice que no hay tiempo. Que lo van a hacer después de la apertura. De la gran inauguración. Dice... Es solo una noche. Es solo una jornada. ¿Qué podría salir mal? Pues... Entiendo que en esa apertura... Los animatrónicos... Han fallado. Y han hecho cosas horribles. Quizás a niños. Eso parece, ¿no? Que han atacado a niños o a la gente de la apertura. El plan era... Eso. Arreglarlos después. Pero no... O sea... Querían hacerlo antes, pero no tenían tiempo. Así que lo han dejado para después. Y... Esto ha salido muy mal, seguro. No nos dicen nada más. Tenemos extras. Nightmare Mode. No. Nightmary Mode. Custom Night bloqueada. Vale. Vamos a los extras. A ver. No nos dicen nada, pero yo creo que ha salido todo mal, ¿no? Supongo que a lo mejor lo dejan para otra entrega. Lo que haya pasado. No lo sé. Empezamos con las... Con las mascotas. Sí. Mary the Fox. Mary el zorro. Ama hornear galletas para los niños. Posee un horno. Por favor, no te comas sus galletas. Son plástico. ¿Vale? Ahí está el diseño. Y hablan. Es la voz que aparece en las noches. Wow. Qué chulo el diseño, ¿eh? Está bien. Rascal de Raccoon. Rascal del... Eh... Mapache. Oh. Es el marido de Mary. ¿Pueden los robots casarse? Pues por lo que parece, sí. Le ayuda a... A llevar el negocio del horno. Ah, es el de la música. Vale. Guay. Es que no para la música. Vale. Scarlet el ciervo, ¿no? La cierva, supongo. Una amiga... Eh... Y cliente de Mary. Le encanta... Eh... Ir a picnics. Probablemente... Ah... ¿Hay alguna broma en algún lugar? ¿Sobre ciervos en... Como en luces o en faros? No sé. No entiendo muy bien lo que quiere decir, la verdad. Eh... Es un ciervo. Sí. La interferencia. Cuando está al lado de la oficina. En una de las dos salas. Me gusta mucho. Creo que es... Eh... Mi personaje favorito del juego. Sí. Es mi personaje favorito. Además es el más... Problemático. ¿Y esto? Pero... Si aquí hay varios. ¡Ostras! ¡No puedo verlos! Oh... Un lindo esqueleto. Eh... Espera, espera, espera. Esta es... Elis. Eli del juego Elis. Del fangame Elis. Era un cocodrilo. Era una enfermera. Tenía el gorrito de enfermera y todo. O sea... ¿Qué narices haces aquí, Elis? ¿Puede que estén en la Custom Night? Ah, es que está bloqueada. Habrá que pasarse el... El modo Nightmare. Vale, vamos a volver con los extras. Eh... Ideas no utilizadas. Bueno, pues aquí nos ponen un montón de ideas, ¿no? De... De cómo planearon el juego y todo esto antes de la versión final. Hmm... Por ejemplo, nos ponen que había más mascotas. Un ratón que se descartó. Después hicieron una... Eh... Una cuarta mascota. Un cuarto animatrónico que también fue... Fue eliminado. Pero que no fue eliminado completamente. Hmm... Puede que esté en la Custom Night o algo de esto. Por eso esas interrogaciones en los animatrónicos, ¿no? Bueno, también aquí con las cámaras. Eh... Tenía otro sistema diferente. Sí. Era como que la visualización no era... No se veía con una calidad buena y lo desecharon. Eh... Aquí nos pone que era una versión temprana del juego. Podíamos... El jugador podía interactuar con Merry y con Rascal. Que eran amigos. Eran amigables. Hasta que hacíamos algo que los hacía enfurecer. Hmm... Y que en vez de mirar las cámaras y vigilar a los animatrónicos, teníamos que hacer diferentes tareas alrededor del edificio. Eh... Y las mascotas intentarían distraernos. Tenemos que hacer las tareas... Y completarlas antes de las 6 AM. Esto hubiera estado bastante bien. O sea, a mí me gustan los juegos... Los fangames de FNAF que te plantean tareas en vez de la típica... Del típico panel de cámaras. Que me gusta, pero... No sé. Me parece más original lo de las tareas y todo esto. O quizás una mezcla entre las dos cosas. Dice... No recuerdo exactamente el contexto, Pero en algún punto, Mary y Rascal fueron a una cita. Y tú tenías que... Que comportarte como el camarero o la camarera. Dice que este fue el principio de la broma en el que se convirtieron en marido y mujer, Rascal y Mary. Dice que lo único que queda de este concepto es los textos que salen después de la muerte. Que suelen ser un poco graciosos. Es verdad que sale una pequeña frase diferente cuando mueres. Que es un poco... Sí, es un poco cómica. Y que las siguientes versiones no tomaron prácticamente nada, ¿no? De estas ideas. Ok. Viejos assets, ¿no? Viejos diseños y todo esto. Un concepto muy... Un modelo muy temprano de Mary. Febrero de 2019. Febrero de 2019. Vamos para tres años de eso. Casi. Madre mía. En este punto del desarrollo yo estaba aprendiendo cómo modelar. Noviembre de 2019. Una versión muy temprana de la Dining Room. Dice que estos modelos eran muy... Como muy primitivos, pero que... Conservan una parte de... Sí, como del encanto, ¿no? Un modelo antiguo de la oficina. Una versión mejorada de la Dining Room. Dice que las mesas con... Con los objetos, la decoración... Están añadidas en la versión final del juego prácticamente sin cambios. Fijaros aquí ya la iluminación como ha mejorado y todo. Claro. Primer... Primer... Primera partida. Jugando con las luces. O sea... Incorporando la iluminación, ¿no? La iluminación es de lo más importante en los juegos, es cierto. Una versión temprana de la cocina. Febrero de 2020. Algunos de estos son renders antiguos en baja calidad. Que solo se usaron para testear. Un modelo antiguo de un edificio. 2020. Marzo de 2020. Claro. Y esta es la compresión de la que nos hablaba antes. En las cámaras que hacía que se viera en una calidad muy baja. Que luego fue desechado todo esto. Ese tipo de compresión. Marzo de 2020. Un stage. Originalmente el stage iba a estar en la playroom. El diseño del edificio en ese momento era completamente diferente. A mí esto me encanta. O sea, el detrás de cámaras. Detrás de escenas. Diseños. Bocetos. Conceptos. Me gusta mucho. Pero o sea, me gusta de los juegos. Me gusta ver lo de las películas que me gustan. De las series y todo esto. O sea, me parece fascinante, ¿no? Cómo se crean todas estas cosas. Y cómo cobran vida al final. Que es lo que ves, ¿no? El resultado final. Pero es que lleva un trabajo detrás increíble. Bueno. Una versión temprana del juego, ¿no? De abril de 2020. No recuerda si esto era una aplicación llamada Fusion. O una composición de varios assets del juego. Una sala arcade temprana. Julio de 2020. Playroom también. Un diseño antiguo. Julio de 2020. Dice que el playroom es una de las salas más... Rediseñadas del juego. Una de las salas que más cambios ha tenido. ¡Guau! Esto ya luce mucho más parecido, ¿no? Bocetos tempranos. O sea, bocetos tempranos, no. Diseños tempranos de Mary y Scarlett en el pasillo. Pero son prácticamente iguales. Los modelos de estos personajes se han quedado de esta forma durante un año. Playroom, diseño B, octubre de 2020. Otro diseño de la playroom. Hay más contenido recortado de este juego que en la versión final. O sea, ha habido un montón de cambios, se ve. Oficina. Octubre de 2020. Esto ya se parece más a lo que conocemos. No había ventanas porque el juego se jugaba de manera diferente. Vale, tiene sentido. Faltan las ventanas. ¿Son ventanas? Si son puertas, ¿no? Realmente. Staffroom temprana, noviembre de 2020. La última habitación del juego antiguo que fue creada. Minigame. Junio de 2021. Semanas antes de lanzar el juego. El minijuego aún se veía así. Esta es una de las últimas cosas en las que trabajé. Rascal. En arcade. Junio de 2021. La sala arcade realmente empezó... Empieza aquí a tomar forma. Sí. ¿Esta qué cámara es? Es la entrada al edificio. Junio de 2021. Iba a ser mucho más espaciosa. No sé exactamente qué cámara es esta ahora. No sé. Bueno. Marzo de 2021. El cambio de... Sí, de la oficina a la versión final. Pero esto no es la versión final todavía. Fue creada antes de darme cuenta de que una ventana no iba a funcionar en el nuevo gameplay de... O sea, en el nuevo sistema de gameplay del juego. Ah, claro. Tenía una ventana solamente y después añadió dos, ¿no? Una a cada lado. Y ya está. La puerta esta se cambió un poquito más hacia la derecha. Y esta estantería creo que desaparece, ¿verdad? Porque aquí tenemos las dos ventanas. Sí. Ok. Oh, wow, wow. Pasamos a jumpscares. Sí. O sea, un detallazo que incluya en todo esto y nos cuente un poquito todo el proceso, ¿eh? Genial. Mary. Tiene varios jumpscares, ¿no? Este es el de la oficina. A ver. Sí. Este es el de cuando nos quedamos en la oscuridad, creo. El jumpscare de Rascal. Vamos a verlo otra vez. Vale. Rascal en la oscuridad. Dios, Scarlet. Qué terrorífico. Me pone un poquito nervioso el diseño de Scarlet. O sea, está bien. Es creepy. Scarlet. Con este gorrito que parece un inocente ciervo. Wow, para nada. Fijaos, esa animación es brutal. Esa animación es brutal. Vale. Y ya está. Cinco. Nos pone... He jugado mi parte justa con los fangames y no puedo recordar los nombres de ninguno de los guardias de seguridad nocturnos. Ni siquiera puedo recordar el nombre de mis antiguos juegos. Siento que Meris Arcade podría ser un poco más memorable si el jugador hace su propio nombre. Espero que funcione. Espero que no te hayas nombrado de una forma estúpida a ti mismo como Flecky. No sé qué quiere decir exactamente con esto. Supongo que... Claro, sí. Que no puedo recordar el nombre de ningún guardia de seguridad de ningún juego porque son nombres random. Que por eso añadió la opción de poner el nombre que el jugador quiera al iniciar el juego. Pero está guay porque lo toma todo de una forma un poco... Cómica, ¿no? Jugar final... O sea, rejugar final. Play Death Game. Voy a darle a las dos cosas. Ah, vale. Es lo que nos dice al final de la noche 5, ¿vale? Vale, pues esto es lo de Replay Ending, que ya lo sabemos la historia, ¿no? Que intentan repararos al trío protagonista de Meris, a los tres animatrónicos, con partes que tienen antiguas en una especie de almacén o algo así. Pero que lo iban a hacer después de la apertura. O sea, ¿qué podría salir mal en esa noche? Pues todo. Vale. Es que... A ver. Ahí está. Vamos a ver si podemos hacer esto, que antes no lo conseguí. Es que yo creo que lo podemos lanzar. Eso es. Eso es. Un poquito como en diagonal. Así. Si pulsamos las dos flechas a la vez. Vale. Ahí está. Es que tengo límite. Claro, tengo límite de galletas. No puedo gastar todas las que quiera. Nada, tenemos que volver a empezar. Va a ser complicado esto. Ah, espera. Al reaparecer me dan galletas otra vez. Buah. Prefiero que me maten ya. Y volver a empezar. Vale. A ver. Tengo todas esas. Creo que hay un... Creo que hay un... Uf. Vale. Ya está. Paso, 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 paso. Solo tengo una vida. Esto es lo malo. Vale. Buah. Buah. Qué difícil. Ok. Bueno, aquí sí que voy a morir. Es que no me quedan vidas. Dios. Oh, qué mal. Estaba intentando. Digo, desde arriba a lo mejor, si las lanzo, lo puedo conseguir. Vale. Puedo llegar, puedo llegar. Es que he empezado muy mal, la verdad. Vale. Voy con todas las vidas. Estamos en el nivel 3. A ver. Este es el que más me cuesta. Vale. Es que no puedo matarlo. Es que me dispara a la vez y me rompe mis bellotas. O sea, mis galletas, o lo que lleve. Mis galletas. Con las bellotas me rompe mis galletas. Entonces no sé cómo hacerlo. Oh, ya está. Vale, a ver. Pensemos. Aquí estoy a salvo. Vale. Tengo la salida a la derecha. ¿Puedes rebotar? ¿Desde ahí? Oh. Vale. 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 Espera, eso puede que sea suficiente. Oh. Esto no ha terminado. No. No. Vale. Oh, lo he gastado un montón. Tengo la salida abajo a la izquierda. ¡He muerto! Vale. Me han dado más galletas. No pasa nada. Tengo vidas. A ver, a ver. Esto hay que pensarlo muy bien, ¿eh? ¿Puedo bajar y cubrirme? Sí. ¡Ya está! ¡Camilo despejado! Hemos vuelto al nivel 3. Pero no hay enemigos. Ostras, por favor. Que no haya nada más. ¿Qué es esto? ¿Qué? Hay endoesqueletos caminando por el lugar. Oh. ¿Podemos ir por arriba o por la derecha? ¿Vamos por aquí? ¿Vamos por aquí? Este camino es nuevo. No he registrado. ¿Me puedo acercar lentamente? Mary llevándole galletas a un endoesqueleto. Eso se veía muy bien. ¡Ah! Fijaos. Esto no me había dado cuenta. Mirad. Tenemos un pin de Mary y aquí otro pin de Scarlet. Por completar el minijuego, supongo que nos lo han dado. ¡Wow! Esa escena mola un montón. Nos quedaría la Nightmare y Mode. Que supongo que es una noche 6. Y con ello se desbloquea la Custom Night. De momento, en este vídeo vamos a dejarlo. O sea, hemos completado las 5 noches. Hemos visto el final del juego realmente. Y hemos completado un minijuego. Y hemos visto todos los extras. Creo que está bastante completo. Sí que nos queda esa noche. No prometo nada. No sé si la traeré. Puede que sí, porque parece que hay cositas que nos faltan por ver. Como la Custom Night, que a mí en principio no me interesa. Pero sí que me interesa si hay personajes nuevos. Y la verdad que aquí tenemos personajes nuevos que no hemos visto con interrogaciones. Todos estos. Puede que pertenezcan a la Custom Night. O a lo mejor, venciendo la noche 6, te los enseñan. Esto es un endoesqueleto. Esto es un endoesqueleto. Y esto es Elis. Vale. De momento vamos a dejarlo y ya veremos si continuamos con el juego. A ver si lo puedo completar. No lo sé. La verdad que no lo sé. Me ha gustado mucho este juego. La verdad que no lo conocía. Y... Bastante bien. Bastante bien todo. O sea... Todo bien. La historia está bien. No te sobreexplican todo. Pero te cuentan que... Algo malo puede ocurrir con lo de las reparaciones. Y de hecho seguro que va a ocurrir en esa inauguración. El juego se ve bien. En cuanto a gráficos. Los diseños no es que sean súper originales. Pero... Están chulos. El lugar está bien también. Las mecánicas tampoco es nada nuevo. Pero... Me ha gustado como las implementan. Sí. Lo de los botones y todo esto. Y esperar el tiempo de recarga. Aunque no sean mecánicas nuevas como tal. Emm... Pues... Cambia un poquito lo que es el gameplay. Me ha gustado el juego en general. Bastante bien. O sea... Es un juego desconocido. Es un fangame desconocido. Y creo que está bastante bien. La verdad es que sí. Así que estaremos atentos. A ver si va a haber una secuela. Porque tiene toda la pinta de que va a haber una secuela. De que queda por ahí algo por resolver. O por ver. Y... Ya os digo. No sé si traeré la noche 6 y la custom night. O... En fin. Ya veremos. ¿Vale? Mientras tanto me podéis dejar en comentarios. A ver qué os ha parecido a vosotros el juego. Si también lo habéis disfrutado. Y si queréis ver algo más sobre él. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!